Ajá, esto es los mariachios, desde la escuelita, hay cana y rey, yo papi, los que sí marcan la diferencia, lo copian, yeah. Tú puedes verme como siempre humildón, en mi cuello un prendón, en mi barrio cambiando. Recuerda que conmigo no te envuelvas, el que tenga problemas te lo resuelvas. Tú puedes verme como siempre humildón, en mi cuello un prendón, en mi barrio cambiando. Cuidao que no te cogen mi favela, te voy a dar rey un poquito de la vela. Y el calito le quema, pa' to' estos puestos darle flema, que se dejen mal pa' que vean como el largo lo quema. El rey activa, si comienza la balacera, ahora malo loco, no pienso, dime con cualquiera. Corra a hacer la chanza, brinque en el charco, venda sus motores pa' hundirle el barco. Yo sí que soy calle, por eso los parto, alcángel rey, yo, haciendo los cantos. Tú puedes verme como siempre humildón, en mi cuello un prendón, en mi barrio cambiando. Recuerda que conmigo no te envuelvas, el que tenga problemas te lo resuelvas. Tú puedes verme como siempre humildón, en mi cuello un prendón, en mi barrio cambiando. Cuidao que no te cogen mi favela, te voy a dar rey un poquito de la vela. Tú puedes verme como siempre humildón, en mi cuello un prendón, en mi cuello un prendón, en mi cuello un prendón, en mi cuello un prendón. Yo como el cacique, de día duermo, trabajo en los turnos, todo el mundo lo ha dicho el capuela. No te envuelvas, hablando bien de mi favela. No me enfrente, el full de ballet está repleto, en mi cuello un prendón, en mi cuello un prendón, en mi barrio cambiando. Recuerda que conmigo no te envuelvas, el que tenga problemas te lo resuelvas. Tú puedes verme como siempre humildón, en mi cuello un prendón, en mi barrio cambiando. Cuidao que no te cogen mi favela, te voy a dar rey un poquito de la vela. Copiao, esto es mariachi papi, que estás escuchando a los que en verdad hacen la diferencia. Arcángel, rey yo, Favelas Music, con los nenes papi. Sexy boy, estos son los mariachi. Brrrrra, ajá, brrrra.